Silvani Barra, una de las voces más importantes de nuestro país, asegura que su carrera también ha sido afectada por la pandemia. Bueno, como todo el mundo, no muy bien, imagínate, ya llevamos sin trabajar más de un año. Y yo, por ejemplo, soy artista, igual que mi hija, igual papá de mi hija, y trabajo no ha habido. Entonces sí, me he estresado bastante. O sea, estaba con el COVID y estaba con el problema de vibración. Me mandaron incluso medicina para el cáncer por el dolor que tenía. Era demasiado fuerte el dolor. Pero gracias a Dios ahora estoy bien. Además, ella comenta que ahora vive del alquiler. Por supuesto, me he estresado muchas veces porque, bueno, yo en mi mejor época, pensando bien hacer las cosas, yo me compré una casa, hice una casa donde tengo seis departamentos. Bueno, son siete, uno está sin alquilar. Y eso es lo que me ayuda. Pero hay un problema que, como todo el mundo está mal, los inquilinos no me pagan. Y me van pagando de poquito a poquito. Y es duro. Y yo los comprendo hasta donde he podido. Por eso les he bajado el alquiler. A ellos un 40%, más o menos, para que se puedan igualar, ¿no? Silvana aclara sobre su relación con Gustavo Pacheco. ¿Será que volvieron? No, mi amor, yo estoy bien sola. Estoy bien, tengo tranquilidad, tengo paz en mi alma, en mi interior. Estoy tranquila como estoy con la compañía, ya te digo, de mi hija, de mis dos perritas. Y no, yo lo que hice fue un acto de, como lo haría por cualquier miembro de mi familia, es el padre de mi hija, como lo haría por un gran amigo, por una gran amiga. Yo estuve en esos momentos, antes de que Gustavo se ha ingresado, atendiendo a mi hija también, porque mi hija también se contagió, estuvieron los dos mal. Pero Gustavo llevó la peor parte, pero tuvimos que ingresarlo en el hospital. Y después estuve con él 10 días, atendiéndolo, hasta cuando ya vi que él ya podía caminar por sí solo, porque salen sin poder caminar, y yo debía estar ahí. O sea, el padre de mi hija, ¿no? Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón. Bueno, ya está, qué guapa como siempre, Silvana. Y a ver, es inevitable preguntar.